Soy Fabi Latusito Ortiz, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en la Copa del Mundo y también por apoyar este y todos los proyectos de la Que Buena 106.7. Buenas noches, aprovechen el evento. Hola, soy Humberto Teissier, productor de La Que Buena. Este es el departamento de producción donde fluyen las ideas y se crea la magia. Día y noche, los 365 días del año La Que Buena 106.7, con todo el talento, el cóndor, la tusita, la pollita, el perruchín, el pantera, para tener felices a todo el estado de Hidalgo en el Valle del Mezquital, por nuestra señal. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Uriel Barrera y me dicen El Cóndor de La Que Buena. Te invito a que vivas las jugadas de Cristiano Ronaldo, de Messi y de todos los jugadores de élite a nivel mundial, a través de La Que Buena. Hola, ¿qué tal? Soy Marlena Pollita Tobar y sientan la euforia de Rusia 2018, aquí en la estación del Mundial. ¿Qué tal? Soy Fernando Coifier, conductor de Noticias 106.7. Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores y anunciantes. Gracias por confiar en nosotros. Mi nombre es Eunice Rodríguez, de Noticias 106.7, la información más completa, estatal, nacional e internacional.